Accediendo a tus recuerdos Sonidos que forman parte de ti Entrando por tus oídos hasta tu corazón Y transmitiendo a tus pies cada latido Pinchando en directo Chus Nadal Celebrate your love Celebrate your love Walking over clouds of love Flying high up through the sky With you, I'm falling down back to the ground If you tell me that you're leaving Let the sun rise in your heart Let you see I've got the truth In you, that I'm selling with the love The only way you're feeling Celebrate your love 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 Everybody needs love Buenas tardes amigos, ¿Cómo estáis? Ya estamos aquí un domingo más, como siempre, a las 4 de la tarde contigo hasta las 6 Bienvenido a tu programa de los domingos, Love Remember Saludos de quien te va con mañana hasta las 6 de la tarde Aquí quien te habla, Chus Nadal Bienvenido si estás a través de la 106.6, 101.9 Loca FM, La Mancha Oye, bienvenido también a ti que estás en Facebook o en Youtube Estamos en Youtube, youtube.com barra user, barra Chus Nadal 1, ok Y también en Facebook, facebook.com Ay que se me enreda la lengua después de ese cacho cocido que me he comido Facebook.com barra Chus Nadal Bienvenido, comenzamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salve por el amor Salve por el amor Salve por el amor Salve por el amor Me vas a perdonar, pero hoy estoy viendo a DJ Neil en directo Pero mañana te escucho en el podcast Soy Aler de Alcalá Ahí está el tío Alex Oye, por cierto, saludos a Neil también Hoy estamos Pisándonos un poquito Bueno, en realidad, saludos a todos los locos y locas Que preferís la fiesta Antes que la siesta En fin, hay cositas que tenemos que hablar Muchísimas, ¿eh? Bueno, la primera que Empiezan las vacunaciones Empezamos a A ver el principio del fin Esperemos que funcione, ¿ok? Pongamos de nuestra parte Bueno, y gente que saludamos ya a través de Facebook Estaba por ahí mi amigo Sergio Lancha Hola, amigo, ¿cómo estás? También el tío Félix También está por aquí Pedro, por supuesto Hola, Pedro Dice Padre Nadal, buenas tardes Buenas tardes Tenemos por aquí nuestro amigo Peter También está por aquí Javi El tío Jorge Muy buena, Jorge, ¿cómo estás? La gente de E-Play 90 La guapa de Ana Santiago Muy buenas, guapa Y amigo Steven desde Consuedra Esther También está por aquí Paqui Desde Dos Barrios El tío Alejandro que está ahí mano a mano Entre el tío Chus Y Nil Tenemos por aquí nuestro amigo Oscar También Raimundo El tío David La guapa de Rocío Está también Elisa La guapa de Amelia Bueno, unos cuantos Venga, va Compartimos el vídeo, ¿ok? Bueno, y en YouTube Pues vamos a ver quién tenemos por ahí Bueno, pues en YouTube no puedo entrar En fin, las cosas del directo Oye, que estamos en YouTube, ¿eh? Ya sabes ¡Gracias! Saludamos también a María Luisa A Beatriz También a Martín A Alberto A Raúl A Manoli Bueno, y como te decía Cositas que teníamos que contar Hoy empiezan las vacunaciones Así que venga No te lo pienses, ¿vale? Si tú eres de los que quieren Volver a la normalidad Ya sabes lo que tienes que hacer Yo soy el primero Que me dan miedo las agujas Y ya veré qué hago, ¿eh? En fin, que me voy a vacunar En cuanto yo pueda Que sí Más cositas que contar Y es que ayer estuvimos en Herencia Oye, qué placer Volver a Herencia, ¿eh? Por favor Millones de gracias A toda esa gente Que nos acompañó ayer Y bueno, esperamos Vernos pronto, ¿ok? En otra normalidad Diferente Claro que sí Saludos a Fátima También a Ángeles También al tío Ángel Amor Está por aquí Nuestro amigo Alberto El tío Sebastián También Guillermo El tío Oscar Bueno, medios de indelación Que ya tienes a todo servicio Es el WhatsApp El 664-288-098 Ahí nos mandas audio WhatsApp y te lo ponemos aquí todo, ¿ok? Así que si os quieres pedir algo Ya sabes Mándanos lo que te salga del móvil Mándanos lo que te salga del móvil ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mucho rollo para una tarde de domingo como esta Mira, mira, seguro que se te mueve hasta el pie ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Loca FM ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por ver! 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 Si tú también queres pedir algo, ya sabes, ¡audio против whatsapps! 0664288098 Oye, nada, te voy a dar una agenda guapa guapa para acabar el año Para que nos podamos ver y, por lo menos, cantar juntos ¿Qué te parece? We were heartless, we were in need We thought life is just that way We were searching for love in the dead of night We couldn't see it, couldn't find it Wouldn't get it anyway Another rock, and we fell out of mind Get in your car and drive Into the fading light of day Find a living boy Someone to take your breath away Beautiful child Beautiful child Beautiful child Take the ride into the light of day Beautiful child No one else is gonna pave your way Beautiful child Take the ride into the light of day Beautiful child No one else is gonna pave your way Beautiful child Beautiful child Beautiful child Beautiful child ¡Estás escuchando! ¡Lovrime! ¡El universo! ¡Sí, nada! La loca FM 101.9 106.6 Castilla la Mancha Se mueve al ritmo de loca Bueno, bueno, hoy estáis muy calladitos, ¿eh? La gente de Facebook Aquí todo el mundo escuchando Pero nadie dice nada Ni las buenas tardes Eso sí, estáis todos esperando A que lleguen las 5 para rezar Ya lo sabes, el último programa Único programa En el que te dejamos, pues eso, rezar Volverte loco Rezando a las 5 de la tarde Y perdonamos todo lo chungo que hayas hecho el fin de hoy En fin, bienvenidos todos Hora y media por delante Oye, saludos al tío José Moraleda Muy buenas, amigo ¿Cómo estás? ¿Quién está por aquí Vicente? La guapa de Ana Bueno, sois muchos, muchos En fin, venga, va Quítate ya las Legañas de la siesta Despiértate Mándame un audio WhatsApp Al 664-288-098 Venga, y hoy os pregunto ¿Vais a vacunar? Venga, dímelo Dime por qué, ¿vale? Venga, dímelo ¡Venga, dímelo! ¡Venga, dímelo! Venga, dímelo Venga, dímelo Venga, dímelo Venga, dímelo Domingo Así que ponte ahí Que no falte buena música Y... Esta tarde Rezaremos Porque la vacuna Nos quite El problemón que tenemos Y no nos traiga, por supuesto Alguno Peor Un saludaco ¡Saludos a esa gente de Almería! ¡Saludos a esa gente que está currando hoy domingo! Como aquí un servidor Venga, ¿y tú qué opinas de la vacuna? Ya lo sabes, ¿eh? 664-288-098 Oye, y como decimos aquí Si a tu vecino le gusta la música Súbesela Y si no le gusta Pues súbela más ¡Gracias! 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 You don't know What my plan is But I swear It's the end If you believe That I'm in doubt You're wasting your time I've just decided You don't know how many nights I believe that I'll die And if you think it's one more time I'm sorry for you Cause you will find nothing from me I believe that I won't be I believe that I will be I believe that I'll be You don't know how many nights I believe that I'll be I think that I'll be Mira, el tío Raimundo dice que si no tenéis YouTube, que lo instaléis, ¿eh? Grande, Raimundo. ¡Hola, Pili! Bueno, hoy me tenéis abandonado, de verdad. Aquí, todo el mundo escuchando, de verdad, que yo encantado de que estéis al otro lado. Pero yo quiero que me digáis cositas, hombre, que me animéis. Que yo también estoy así con ganas de siesta, esas cosas. Pero prefiero estar aquí con vosotros. Así que venga, va, un audio WhatsApp o me escribís ahí o lo que queráis. Me escribís ahí en Facebook o en YouTube. En fin, ya sabes, es que me entra la morriña. Bienvenido a Love Remember. Hola, chubos. Muy buenas tardes. Soy Javi, de Roquetas Tarragona. A ver si podéis poner el temazo de Ismael para toda esta gente que hay aquí en el directo. Para Pedro, para Esther, para toda la gente. Y feliz Navidad para todo el mundo. Y para ti también, chubos. Saludos. Venga, pues saludos también para ti, Javi. Ahora te ponemos el Ismael, ¿ok? Gente maja, gente maja, que no me dejara dormirme. Raimundo dice que es moicano. Audio WhatsApp, Raimundo. You will find Nothing from me. You will find nothing from me. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, pero que es tu cumple! ¡A que te ponemos, Peter! ¡El cumpleaños feliz de Parchís! ¡Venga, felicidades, Peter! ¡Qué día más bonito para que sea tu cumple, así en Navidades! ¡Cómo mola! ¡Y dice que no le vamos a poner más el silicone! ¡El afito! ¡Mira, te lo pondremos, pero hoy no, por favor! ¡Llevamos ya tres fines de semana poniéndolo! Eso sí, te voy a poner un temazo De estos que hace tiempo que no ponemos Pero que seguro que te va a subir el ánimo, ¿eh? Ahí no se cumple Te vas a subir a la lámpara ¡Venga, Smile! ¡Nos lo pedí a Javi! ¡Suscríbete al canal! 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 Empresas de montaje Que en estas navidades estarían haciendo encaje de bolillos Para poder atender todos los bolos Y ahora están haciendo encaje de bolillos Pero en casa En fin, muchísima fuerza amigos Seguro que salimos de esta Seguro que volveremos a bailar Todos juntos Ya está aquí la vacuna En fin, te preguntaba Que si te vas a vacunar por ahí Algunos dicen que sí, otros dicen que no En Instagram prefiero ni mirarle Porque tengo ahí como 20 mensajes ya Ah, que no me sigues en Instagram Arroba chus nadal barra baja oficial Bueno, y como he echado de menos hablando de Julián Puntero Como he echado de menos a mi gente de Quintanares Estas navidades Bueno, estas navidades Bueno, llevo todo el año echándoos de menos Pero de verdad que os he echado mucho de menos Estas navidades Porque el jodido Facebook El jodido Instagram No hacían más que recordarme Pues el cartel del día 22 De hace Un tiempecito Cuando éramos normales Y de la que liamos en la carpa Así en navidades Por la noche una remember ahí ¡Pum! En fin Fotos que hacen que se te caiga Incluso alguna que otra lágrima Y creedme de verdad Creedme de corazón Que os estoy echando mucho de menos Para vosotros Bueno, y es que me tenía que venir A la mente Quintanar Me tenía que venir a la mente Porque ayer Estuve muy cerquita vuestro En herencia Y además es que con esto Con esto cerramos La última vez que estuve en Quintanar ¡Ay! Director Chus Nadal Loca FN Loca FN Buenas tardes Chus Soy Paco de Quintanar Amigo de Julián Puntero Mucho ánimo Que de esta se sale Y mucha fuerza Y ya verás como Pronto Nos estarás viendo Y nosotros a ti Venga, un saludo Ponme cualquier tema ¡Feliz Navidad! ¡Pero qué grande, qué grande! ¡Gracias! ¡Feliz Navidad! Te digo que es que grande Porque fíjate Ahí estáis Al loro ¡Madre mía! Si es que sois grandes Grandes Quintanar ¡Qué leches! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! En fin Prometo que la volveremos a liar ¿Vale? Pero no solo en Quintanar En mogollón de sitios Que no hemos podido bailar Este año Don't need no words To know that you're mine I see your face You make me smile And I'm with you I feel so high Now with you I feel so high You'll always be the only one You satisfy me You'll always be the one I love You satisfy me Before you I was blind You opened up my mind And every day I want you more You satisfy me And every night I need your touch And every night I need your touch You satisfy me From now on you'll be mine Until the end of time Don't need no words Don't need no words To know that you're mine The end of the earth Is upon us I see your face You make me smile The end of the earth When I'm with you I feel so high Pretty soon No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No Lo que tiene es la tecnología Ya volvemos de publi Por cierto Nada, estamos rezando Y es que estaba yo aquí de bajón Diciendo Madre mía Qué callada está esta gente Os lo he dicho hasta en antena Y me doy cuenta de que He entrado con el perfil Que no era en Facebook Y no veo los comentarios Ahora entro Y está aquí abarrotado de comentarios Oye, saludos a la gente A los manchegos Que viven en Madrid, eh No lo recordaba a Manuel, eh Venga, que ahora sí os leo Hola Juan Hola Ángel The end of the earth Is upon us Pretty soon It'll all turn to dust Venga, saludos a Fátima también Venga, claro que os leo Me vengo arriba, ¿ok? ¿Por qué? Música Música Bueno, así entra nuestro amigo Miguel Ramón Hola Miguel Ayer estuve por tus lares Música 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 Bueno pues tema que nos dejamos la semana pasada sin poner esas peticiones Música 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 Fijaros, fijaros. Fijaros. ¡Ay, Raimundo sigue ahí, eh! Raimundo, le vamos a nombrar moderador de YouTube. ¡Suscríbete al canal! 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 Hombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bueno, pues eso. Espero que tengas tu relicario, tu rosario, tu biblia, lo que quieras. El caso es que vamos a rezar. Los sábados se peca y los domingos se reza en Love Remember. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, danosle hoy y perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. No me vayas, et ili et ili tu sangria. No me vayas, et ili et ili tu sangria. No me vayas, et ili et ili tu sangria. No me vayas, et ili et ili tu sangria. No me vayas, et ili et ili et ili et ili tu sangria. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén Padre, escucha mi voz Señor, escucha mi voz Oremos El señor es una sombra sobre tu mano derecha Loca FM Padre nuestro Tuyo es el reino Y la juana Y gloria Por los siglos de los siglos Amén Pues todos perdonados, amigos Bueno, por ahí nos pedían Nos pedían Que cómo se llamaba este tema No, pues es el padre nuestro De Nómine Y lo hemos convertido en Bueno En nuestro himno En Love Remember Venga, vamos a ir Con ese reto Que nos hacía Oscar Vamos a intentarlo Soundlovers Surrender I used to be Surrender I used to be a lonely soul I used to ask A sender Asking if my love has come Every day The wiser Afraid to tell me what to do It's only love I said what It's really not my point of view Used to get it all Alalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Bienvenidos a la segunda hora! Ya lo sabes, si nos conoces, sabe lo que viene. ¡Bienvenidos a la segunda hora! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Venga, es que vamos con la segunda hora! ¡Sabes que os gusta tanto! ¡Bienvenidos a la segunda hora! Eso sí, los tiendo a todos, a todos, a todos, a todos, felices fiestas, con mucha cabeza, por favor. Bueno, ¿qué os parece si hoy ponemos el himno? Yo sé que tanto tiempo llamamos sin ponerlo. Y es que nos lo piden a través de WhatsApp. Así que hoy lo vamos a poner. ¡Gracias por ver! Bueno, y ahora te voy a proponer una cosita, que vuelvas al pasado, pero a lo grande, ¿eh? ¡Mira! ¿Cuántos felitos de punta tienes ya? Unos cuantos, ¿a que sí? ¡Bienvenidos, locos, locas! Buenas tardes, David Bueno, antes de que nos vayamos a Publi, tenía que dedicar un tema y va a ser ahora mismo, antes de irnos a Publi, antes de que se me olvide Es un tema para amigos los rememberos que suelen estar aquí, amigas los rememberas que suelen estar aquí y que hoy no están Hoy están, bueno, por desgracia, despidiéndose como pueden, pues de su padre, de su abuelo, de su suegro En fin, puto bicho Señores Esto va por vosotros, ¿vale? Besos al cielo y que te den por culo, coronabicho Os lo he dicho Mucha fuerza a esa familia que le está pasando mal ahora, como muchas tantas en España Y en el mundo Toda mi fuerza desde aquí, ¿ok? Cuando puedas doy un abrazo Besos, Enrique No, 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 no No, 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 no No, 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 no What will I do, what will I do, what will I, what will I do, without you? Now the love is gone, you're far away from me You wouldn't be so rich with love and set it free Now you are home, but it's too late for me Cause I won't be used as you set it free And what will I do? And what will I do? What will I do? Without you What will I do? What will I do? What will I do? Without you What will I do? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya os decía, os decía que si queréis Podíamos hacer Podíamos poneros el himno Y además hacer esa mezcla Más que nada porque me lo está pidiendo alguien Me lo está pidiendo un lovefremembero Un lovefremembero que me dice Me dice, Chus, hoy no te puedas Compañar, eso sí, te estoy Escuchando a ratos Mientras me deja, no me puede hablar tampoco Y dice que, bueno, que está en el hospital Y precisamente no está currando Sino que está por otros temas Esperemos que te mejores, amigo Y que por favor, por favor Que por favor le haga la mezcla típica Que solemos hacer aquí en el lovefremembero Es ese Vendés en One Week Junto a nuestro himno Es nuestro himno Que, bueno, es mucho, ya sabéis que es Tess The second is your sleep Así que venga, pa por ti, amigo, ¿eh? Lo vamos a repetir por ti Mientras tanto vamos a saludar a toda esa gente Que nos escucha luego en los podcasts Oye, si tú todavía no eres oyente De podcast, de iVox Pues únete, métete en iVox iVox.com Y nos buscas lovefremember, ¿vale? Le das ahí a suscribirte Y en cuanto acabamos el programa Te ponemos ahí esas dos horitas Para que las escuches de nuevo Las revivas cuando quieras En fin, que te dejo escuchar esto We belong Eso sí, vamos preparando la mezcla, ¿vale? Hola, José Alberto Hola, José We belong together We belong to the night We belong to the planet We belong to the sun of the world We belong to the planet Whatever we deny Our praise Our words are for better We belong to the sun of the world We belong together Madre mía, Oscar me manda un vídeo De su mini discoteca en casa Venga, va, luego lo veo, ¿eh? Que ahora no puedo Mire, Leticia me pide el un petá O mejor dicho el Candy Girl Ahora veremos Venga, porfa, porfa Peticiones al audio Whatsapp Seis, seis, cuatro, dos, ocho, ocho, cero, nueve, ocho Leticia me pide el medio Detca me nap Teja me pide el mismo Más pop Me pide el mismo Más pop Estás escuchando Lógicamente Bueno y antes de que se me olvide Voy a darte un poquito de agenda De lo que tenemos por delante Lo que tenemos por delante Es de que acaben estas navidades Estas navidades tan atípicas que nadie queremos Pero eso sí Ten en cuenta que si no te han regalado algo Algo chulo, algo que tú quisieras Solamente mira a tu alrededor Mira a la gente que te rodea Mira a quienes tienes a tu lado Y di que es tu mejor regalo Y sí, es que los tuyos son tu mejor regalo Ahora parece un anuncio Que estemos preparando Pero no, 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 sale de aquí, de la patata Os lo digo en serio Más que nada Porque hoy pienso Hoy pienso en esa gente Lo fremenvera Que nos tenía que estar escuchando hoy aquí Y no pueden hacerlo A lo mejor tenían planeadas Unas navidades de otra manera Estaban diciendo Uy, el 31 vamos a estar dos juntos Pues no puede ser En fin, lo dicho Disfruta cada segundo De esta vida Y ahora sí, te doy la agenda ¿Vale? Y es que el día 31 Nos íbamos a ver en Mora Pero de momento parece que eso se ha anulado Gracias a nuestro amigo Sí, nuestro amigo El tío Corona Bicho Así que el 31 todavía no sé Dónde vamos a bailar Dónde vamos a cantar Dónde vamos a pasar la tarde Pero te lo contaré por mis redes sociales ¿Vale? El día 2 Vamos a estar en Madrilejos Y el día 5 En Consuegra Para rematar las navidades Ahí en Reyes Bueno y los domingos Ya sabes Aquí en La Loca Oye, por cierto ¿Dónde están mis amigos hoy? Sí, sí David y Marti De Muchedens ¿Dónde estáis? Yo que los quería poner los pelos Como escarpias Como te los voy a poner a ti En cuestión de segundos En fin Para ti amigo Ese chico que está en el hospital Y que nos pedía que hiciéramos esto Pues venga, va por ti ¡Vaya! Que te vas hasta a levantar de la silla Ya verás Te vas hasta a levantar de la silla ¡Vaya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Pues sí, te vas a llevar uno de estos, ¿eh? Un llaverito mío Un cede y un llavero ¿Qué más quieres? ¿Regalito de Navidad? Un cede y un llavero 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 Un cede y un Un cede y un llavero 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 10 minutos los que nos quedan Para disfrutar tú y yo de aquí El nuevo Freemember ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! En fin, menos mal que hemos mejorado Todos los sistemas y Ahora nos caemos y nos reconectamos En YouTube seguimos Si quieres algo más seguro que YouTube O sea que Facebook Pues ya sabes, te pasas a YouTube Youtube.com Barayusers Barachurnadal 1 ¡Qué bonito! Año 98 De espíritu a feria Airea ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí le tenéis en la foto, mira, Rafa V da hola. Saludos también a Lorenzo, que ha entrado, que no me he dado ni cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, y no va a ser Moicano, no, Raimundo, no, pero también te va a gustar. ¡Venga, saludamos a Lorenzo y a Daniela, ¡claro que sí! ¡Hola, Daniela! ¡Suscríbete al canal! 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 Quien te ha acompañado Y nos vemos Nos escuchamos Nos bailamos Nos cantamos Lo que tú quieras En las próximas feces Chao Eso sí, portaros bien Os quiero a todos aquí en 2021 Que le den al 2020 Cuidaros muchísimo chicos Felices fiestas Te quedas con la programación 24 horas de loca No hagas el loco Y siempre con cabeza, ¿ok? Chao, chao amigos Call my name If you're in trouble We all need someone To lean on Because after all When darkness falls Take my hand And shine your light on In the air We're only human You are the sun and moon You are the spring in blue You are the one You are the one You are the air I breathe The only star I can see You are the one Call my name Call my name If you're in trouble Take my hand Take my hand And shine your light on In the air We're only human You are the one You are the air You are the air I breathe I breathe The only star I see You are the heart Of the sun Yes, you are the one Don't ever fade away Say that your love Will stay You are the heart Of the sun Yes, you are the one You are the one You are the one Missing You are the heart of the sun Yes, you are the one You are the one You are the one